Te conmueven, te despiertan, te desvelan, te contentan, te relajan o te estresan, te divierten y te aterran, te conmueven, te despiertan, te desvelan, te contentan, te relajan o te estresan, te divierten y te aterran. ¿Qué me querrán decir? No son muy claros, por más que lo evite, siempre me chocan el carro, a sitios lejanos me llevan, haciendo que pase mil pruebas, me buscan peleas, me imponen condenas, me hablan de ti, me alejan de ellas, me dejan a medias, bloquean mis fuerzas, son recurrentes, muy persistentes, pretenden que sea una estrella del subconsciente, hacen su hogar, son silenciosos, no emiten sonidos, pero hablan conmigo y me hacen gritar de la cama a saltar, a veces despierto o a veces dormido, siempre me hacen volar. A través de mí hacen ruidos, mil anécdotas con desconocidos, ciclos exhaustivos, detalles inexactos, siempre lo he querido, pero nunca los redacto, en ocasiones son tan reales que hasta sientes su tacto, son casi indomables, me clavan puñales, sus sombras me atacan, atrancan mi arma, disparan a mi cien en el acto, me matan al masa, ya me transportan junto a la barca, me enfrentan a Dios y al demonio en arduas batallas por la obtención de mi alma. Te conmueven, te despiertan, te desvelan, te contentan, te relajan o te estresan, te divierten y te aterran, te conmueven, te despiertan, te desvelan, te contentan, te relajan o te estresan, te divierten y te aterran. Será únicamente el cerebro archivando recuerdos a diario, o hay algo más bien oculto y cuenta no nos damos, será que queremos pasar y no pensar, seguir sin actuar, obedecer las doctrinas establecidas por el nuevo orden mundial, que alguien me lo venga a explicar, intento seguirles el rastro, pero casi siempre desaparecen, creo que intentan alertarme de algo, pero en la realidad se desvanecen, mis extremidades las adormecen, el poco enloquecen, el cuerpo lo cansa, sus balas te alcanzan, tus piernas no avanzan, vacío te lanzan y el sudor aparece. El sexo es genial a la par que frustrante, serán pocas las veces en que la ropa interior te la manchen, este es el asunto, cuando estás a punto no te complacen, vienen y te sacan del trance, te cambian de clase, aceleran el pitch de la base, si no aparecieron en la noche, en la tarde viene el desfase. Pero no hay que negar que le dan color a nuestro existir, te hacen sufrir, te hacen feliz, psicogenias con ellos te enseñan el rumbo a seguir, nada más despertar pintarán en tu cala la sonrisa que al día te hará vivir. Hoy rindo tributo cual rito ancestral a todos ellos, a los guardianes del dormir. Te conmueven, te despiertan, te desvelan, te contentan, te relajan o te estresan, te divierten y te aterran. Dicen que solo empleamos una fracción del verdadero potencial de nuestro cerebro, pero eso es cuando estamos despiertos. Cuando soñamos, la mente es capaz de cualquier cosa. ¿Por ejemplo? Imagina que diseñas un edificio, conscientemente creas cada elemento, pero a veces parece que se crean solos. ¿Me explico? Sí, como si los descubrieras. Pura inspiración, ¿verdad? Bien, en un sueño, la mente hace eso continuamente. Creamos y percibimos nuestro mundo simultáneamente. Nuestra mente lo hace tan bien que ni sabemos lo que está pasando. Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra. Deja que te haga una pregunta. Tú, tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio. Supongo, sí. ¿Y cómo hemos terminado aquí? Acabamos de venir de... Piénsalo, ¿cómo has terminado aquí? ¿Dónde estás ahora? ¿Estamos soñando? Estamos soñando